como están amigos de vídeos bolivia a continuación les presentamos la siguiente noticia según dina flores la ex dirigente principal de las bartolinas habla al respecto de los conflictos internos en el movimiento al socialismo en contra del dedazo y manifiesta que las nuevas autoridades deben olvidarse de los partidos políticos y trabajar en unidad frente a los cuestionamientos de la prensa por los problemas internos que tiene el movimiento al socialismo y que ella es parte de uno de estos bandos que acusa a evo morales del dedazo escuchemos las palabras de según dina flores y luego continuamos bueno es un tema coyuntura actual yo quiero felicitar a nuestro hermano presidente lucho arce que ya cumplió seis meses de gestión de gobierno un trabajo importante hay esa pacífica para el país hay esa sentimiento de cooperar la economía eso es un tema bueno el tema de pelea interna del mazo de quien sea hoy creo que ya no estamos en la campaña pasó elecciones nacionales pasó elecciones subnacionales hoy en día nos toca trabajar sea movimiento socialismo sea cualquier agrupación que han ganado autoridades departamentales municipales hoy día pensar en el pueblo boliviano para mí es hoy en día después de tener muchas autoridades nuevas alcaldes gobernaciones concejales asambleístas la asamblea nacional nuestro gobierno nacional pensar en el progreso del país eso tenemos que reflejar yo entiendo hoy en día esas peleas se debe acabar se debe buscar una unidad esa pacificación los autoridades nuevos que van a encabezando llevar hacia el país desde el municipios desde departamentos a nivel nacional sin si tiene que dar ese trabajo ya no ni para mí absurdo que haya quien a quien a quien debe un corriente quien será eso será están debilitando quieren debilitar el progreso hoy en día hay que apoyar al hermano presidente lucho arce con propuestas programas y para que haya llevar adelante la salud de educación y producción y producción de aire de aida más de eso la economía va a activar nuestro país y la segunda por qué se dieron estas peleas inicialmente cómo empiezan a surgir las mismas de estas tres nuevos corrientes que empiezan a hablar bueno esos esas peleas era la campaña cada agrupación tenían su grupo cada partido tenía su color político creo que se acabó después de elecciones esas nuevas autoridades hoy en día tienen que pensar desde sacar los colores políticos y trabajar para la población boliviana esas fracciones no entiendo se supone había en la campaña para que no hablar mejor para que no hablar mal pero hoy en día se acabó estamos en otros tiempos estamos en otras coyunturas ir adelante con unos programas proyectos apoyar apoyar en nuestro país muchas gracias presidente lucho arce que ya cumplió seis meses de gestión de gobierno un trabajo importante hay esa pacífica para el país hay esa sentimiento de cooperar la economía eso es un tema bueno el tema de pelea interna del más o de quien sea hoy creo que ya no estamos en la campaña pasó elecciones nacionales pasó elecciones subnacionales hoy en día nos toca trabajar sea movimiento socialismo como sea cualquier agrupación que han ganado autoridades departamentales municipales hoy día pensar en el pueblo boliviano para mí es hoy en día después de tener muchas autoridades nuevas alcaldes gobernaciones concejales asambleístas la asamblea nacional nuestro gobierno nacional pensar en el progreso del país eso tenemos que reflejar yo entiendo hoy en día esas peleas se debe acabar se debe buscar una unidad esa pacificación los autoridades nuevos que van a encabezando llevar hacia el país desde el municipios desde departamentos a nivel nacional sin se tiene que dar ese trabajo ya no yo para mí absurdo que haya quien a quien a quien debe un corriente quien será quien eso será están debilitando quieren debilitar el progreso hoy en día hay que apoyar al hermano presidente lucho al ser con propuestas programas y para que haya llevar adelante la salud educación y producción de ahí debajo de eso la economía va a activar nuestro país la segunda ¿por qué se dio esta pelea inicialmente? ¿como empieza a cumplir la administración de nuevos corrientes? bueno esas peleas eran la campaña cada agrupación tenían su grupo cada partido tenía su color político creo que se acabó después de elecciones esas nuevas autoridades hoy en día tienen que pensar sacar los colores políticos y trabajar para la población boliviana esas fracciones no entiendo se supone había la campaña para quien hablar mejor para quien hablar mal pero hoy en día se acabó estamos en otros tiempos estamos en otras coyunturas podemos ir adelante con unos programas proyectos apoyar a apoyar en otro país muchas gracias para el país hay ese sentimiento de cooperar la economía eso es un tema bueno el tema de pelea interna del MAS o de quien sea hoy creo que ya no estamos en la campaña pasó elecciones nacionales pasó elecciones subnacionales hoy en día nos toca trabajar sea movimiento socialismo sea cualquier agrupación que han ganado autoridades departamentales municipales hoy día pensar en el pueblo boliviano para mí es hoy en día después de tener muchas autoridades nuevas alcaldes gobernaciones concejales asambleístas la asamblea nacional nuestro gobierno nacional pensar en el progreso del país eso tenemos que reflejar yo entiendo hoy en día esas peleas se debe acabar se debe buscar una unidad esa pacificación los autoridades nuevos que van encabezando llevar hacia el país desde el municipios desde departamentos a nivel nacional se tiene que dar ese trabajo ya no para mí absurdo que haya a quien a quien debe un cociente quien será quien eso será están debilitando quieren debilitar el progreso hoy en día hay que apoyar al hermano presidente Lucho Arce con propuestas programas y para que haya llevar adelante la salud educación y producción de ahí la economía va a activar nuestro país una segunda ¿por qué se dio de estas peleas inicialmente? ¿cómo empiezan a cumplir las nuevas corrientes que empiezan a cumplir? bueno esas peleas eran la campaña cada agrupación tenía su grupo cada partido tenía su color político creo que se acabó después de elecciones esas nuevas autoridades hoy en día tienen que pensar de sacar los colores políticos y trabajar para la población boliviana esas fracciones no entiendo se supone había en la campaña para quien hablar mejor para quien hablar mal pero hoy en día se acabó estamos en otros tiempos estamos en otras coyunturas ir adelante con unos programas proyectos apoyar apoyar en otros países muchas gracias muchas gracias esas fueron las palabras de Segundina Flores quien fue la principal dirigente de las Bartolinas en el periodo de transición de Yanine Áñez Segundina Flores fue una de las principales en embanderar que nunca se debió endiozar a Evo Morales ahora Segundina Flores desde las bases del movimiento al socialismo felicita a Luis Arce Catacora por los seis meses de gestión y también pide a las nuevas autoridades electas olvidarse del partido político y trabajar en unidad por sus departamentos y municipios no quiso referirse al dedazo de Evo Morales ni a los conflictos internos que atraviesa el movimiento al socialismo manifestó que esa situación fue por la época electoral y que ahora se deben superar esas situaciones y trabajar en unidad olvidando los partidos políticos al respeto de las palabras de Segundina Flores la ex dirigente principal de las Bartolinas afín al movimiento al socialismo te invitamos a dejar tus críticas y comentarios que opinan ustedes de la petición de Segundina Flores de trabajar en unidad junto a Luis Arce Catacora de olvidar los partidos políticos y buscar la unidad para un trabajo en consenso no olviden dejarnos sus percepciones al respecto de las palabras de la ex dirigente principal de las Bartolinas Segundina Flores Pero lo conocéis es nos vamos